Voy a rifar el 15 de diciembre un motor Suzuki, siempre y cuando yo llegue a mi 100.000 seguidores. Quiero llegar a 100.000 seguidores. Por favor, si de verdad me quiere apoyar, quiero que etiquete a Ramón Tolentino. Bien, señores y señores, ¿qué tal? Hey, mi gente, yo soy JCTV de la República Dominicana. Este servidor, si en verdad tú me quieres apoyar, ayúdame, quiero ser grande. Voy a rifar un motor en la República Dominicana el 15 de diciembre. Por favor, ponle una etiqueta ahí a Ramón Tolentino o a Jessica Perreira a ver cuál de esas dos plataformas me pueden ayudar a rifar ese motor. ¿Cuál es mi objetivo? 100.000 seguidores en mi canal de YouTube. Quiero llegar a 100.000 seguidores en YouTube e Instagram. Sigue mi canal de YouTube, JCTV09. Ya ustedes saben, hablamos. Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos ustedes al Money Show. Good morning, ladies and gentlemen. Aquí tengo a este caballero. ¿Dónde son ustedes? De España, de Galicia. De España, de Galicia. ¿Cuál es el mejor equipo en España? Dímelo, 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 dímelo. ¿El mejor equipo de fútbol? El Real Madrid. No me diga una cosa así, hombre. El Barcelona. No, no, no. El Barcelona. Y el Real Madrid ya no tiene ya a Ronaldinho. Déjame decirte, oíste. Ven, corrígelo, por favor, ven. Ven, corrígelo. ¿Cuál es el mejor equipo en España? El Barça. El Barça. Va, 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 va. Por ahí. Con ella que quiere hablar. Este niño no sabe de nada. ¿Cómo te está? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Tú ves, ese es mi amiga. El Barça, el mejor, el mejor equipo de España. Óyeme, quiero invitar a todos ustedes a ver los últimos capítulos en el programa TVE de España de Ana y los Sietes. Una telenovela increíble. La velé, la velé. Ya tú sabes, en el canal uno. Dale ahí. Cuídate. Nos vemos. Opacet, 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 entretenimiento.